mis queridos hermanos y amigos estamos en este jueves de la décimo tercera semana del tiempo durante el año el santo evangelio para este día es de san mateo capítulo 9 versículos 1 al 8 jesús subió a la barca atravesó el lago y regresó a su ciudad entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla al ver la fe de esos hombres jesús dijo al paralítico ten confianza hijo de tus pecados te son perdonados algunos escribas pensaron este hombre blasfema jesús leyendo sus pensamientos les dijo porque piensan mal que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y camina para que sepan ustedes que el hijo del hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó y se fue a su casa al ver esto a la multitud quedó atemorizada y glorificaba a dios por haber dado semejante poder a los hombres palabra del señor gloria a ti señor jesús de vuelta del territorio pagano de los gerasenos en cafarnaún le presentaron a jesús un paralítico jesús no sólo lo cura sino que le perdona los pecados con gran escándalo de los letrados y sabios que le escuchaban la salvación que cristo quiere para la humanidad es integral de cuerpo y de espíritu el signo externo la curación de la parálisis es el símbolo de la curación interior la liberación del pecado como tantas otras veces con sus milagros jesús después de la tempestad calmada y de la curación de los endemoniados que leíamos en los días anteriores hoy jesús nos muestra su poder sobre el mal más profundo que es el pecado cuántas veces jesús nos ha curado a nosotros diciéndonos ponte en pie y camina levántate y camina todos sufrimos diversas clases de parálisis por eso nos gozamos de que nos alcance una y otra vez la salvación de jesús a través de la mediación de la iglesia esta fuerza curativa de jesús nos llega por ejemplo en la eucaristía porque somos invitados a comulgar con el que quita el pecado del mundo y sobre todo en el sacramento de la reconciliación o de la confesión que jesús encomendó a su iglesia a los que perdonen los pecados les serán perdonados jesús nos quiere con salud plena con libertad exterior e interior con el equilibrio y la alegría de los sanos del cuerpo y del espíritu ha venido de parte de dios precisamente a eso a reconciliarnos anunciar nos el perdón y la vida eterna y ha encomendado a su iglesia este mismo ministerio esta sí que es una buena noticia como para dar gracias a dios por su amor y por habernos concedido en su hijo y en la iglesia de su hijo estos signos de su misericordia mis queridos hermanos y amigos también nosotros como la gente que presenció el milagro de jesús y su palabra de perdón reaccionamos con admiración siempre nueva por eso decía la gente quedó admirada sobrecogida y alababa a dios que da semejante poder a los hombres pensemos en esto mis queridos hermanos jesús el hijo de dios hecho hombre nos perdona ha venido para darnos el perdón el amor la misericordia suya y también si lo necesitamos y lo pedimos con fe la salud de nuestro cuerpo pensemos en esto y les dejo la bendición del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén